¡Suscríbete! Música 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 Cuando me venía conmigo, se diría yo leio un beso Le dije yo regreso porque te quiero olvidar a ti Cuando me venía conmigo, se diría yo leio un beso Le dije yo regreso porque te quiero olvidar a ti Y yo le dije mi amor, al cambio de su cariño Pon los ojos y yo, para ver con el rey conmigo Yo le dije mi amor, al cambio de su cariño Pon los ojos y yo, para ver con el rey conmigo Yo le dije así, yo le dije así Que mi tierra mexicana, una venezolana, también puedo ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que mi tierra mexicana, una venezolana, también puedo ser feliz ¡Suscríbete! 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 Gracias.